Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarón en la cocina. Por caridad, Montocombie, porque si es Montocombie, Montocombie. Las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora quédate en casa, que lo pide molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos.